Muchachos, estamos aquí con una nueva video reacción Hoy vamos a reaccionar a uno de los temas que encontré por Facebook Gracias al señor Walaluz Los administradores del grupo me aceptaron y me vieron el mensaje Y me lo pusieron al público Entonces tengo muchos temas que reaccionar Otro tema que no porque ya escuché las previews y literalmente no me parecieron tan buenos Pero entonces preferiblemente en vez de verlos y tirar hate No lo voy a reaccionar porque directamente es como que no, pero no quiero hacerte sentir mal Pero este es una de las previews que escuché como un minuto y pico Y dije, ok, quiero reaccionarlo porque de verdad se oye muy bien Entonces se llama A la pared y es de Soul Es de Maracaibo y vive en Miami Es un reggaetón bueno, escúchelo y verán Si más preámbulos, 3, 2, 1, lo ponemos Damas y caballeros, acabamos de recibir una alerta de perreo intención Traída por el Soul, la nueva era mami Y pegaste a la pared pa' perderte como es Perriendo Escucha, 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 escucha Me escribiste que te llamara Y como un tonto yo te llamé Me dijiste que le llegara Y pa' tu bella cara yo me presté Y pobre de tu novio Que no lo quiere mami, eso es jodio A solas le llegué a tu dormitorio Te entierro Y no había delorio Y pegaste a la pared pa' perderte como es Sé que tú no eres agua pero de ti tengo sed Recuerdo todas las cosas y las veces en el motel Diciendo que eres mija y que no te vas a ir con él Y pegaste a la pared pa' perderte como es Sé que tú no eres agua pero de ti tengo sed Recuerdo todas las cosas y las veces en el motel Diciendo que eres mija y que no te vas a ir con él Para que ese coro está muy brutal Está richísimo Ese flow está muy criminal Pero para darte siempre estoy dispuesto Llega a tu casa disculpa lo indiscreto Pero tengo que ser honesto Y es que tú me pones crazy Y me encanta la baby Tiene un panticito forra que se le ve heavy La llama está dura El momento está ahí Si va pa' la discoteca Ese flow está muy criminal Marico Ese estilo de vestida es richísimo Salón Adentro del ascensor Se me sube encima y no se quita la concor Tu novio te llamó Pichearle mejor Porque hoy soy yo el que te arranca ese chor Y pegaste a la pared pa' perderte como es Sé que tú no eres agua pero de ti tengo sed Recuerdo todas las cosas y las veces en el motel Diciendo que eres mija y que no te vas a ir con él Y pegaste a la pared pa' perderte como es Sé que tú no eres agua pero de ti tengo sed Recuerdo todas las cosas y las veces en el motel Diciendo que eres mija y que no te vas a ir con él Y pobre de tu novio Que no lo quiere mami eso es odio A solas le llegué a tu dormitorio Me entierro Y no había velorio Listo, terminó Marico, sinceramente Este es uno de los mejores temas que escucho de reggaetón actualmente así De la gente nueva, weón Porque mayoritariamente un reggaetón a mí nuevo así de gente X No me impresiona tanto o no me gusta la verdad Y weón, este podría ser uno de los reggaetones que están en mi top de gente nueva Que he escuchado este año Marico, o sea, para comenzar Carajo está comenzando Así, rebundando Creo que esta es la primera canción que el carajo saca Tiene primero una producción rechísima Tiene un flow criminal Se viste rechísimo Como dice sus cosas La pista El video, marico Hasta comenzando Está muy bien hecho Y en verdad, en verdad Marico, este tema se puede llegar a su sólido 9, weón Su sólido fucking 9 Porque está muy bien hecho, weón Nada, marico Felicitaciones Marico, sigue así Y gracias por mandarme este tema Porque estos son los temas que en realidad yo busco Como para escucharlo Bueno, en YouTube digo Ok, quiero escucharlo otra vez Y no Un tema que yo diga Ok, marico Que porquería Y lo quito a los 30 segundos Si me entiende Entonces, weón Gracias por recomendar tu canción Marico Sigue echándole bola Sigue así Porque de verdad Me gusta Si sigue así, marico Ahorita y que directamente El año que viene Es uno de los fucking más duros de toda Venezuela Te imaginas Pero sí, weón Sigue así Sigue echándole bola Sigue con lo tuyo Y nada, bro Sigue a mi reacción Sigue a mi video Díganme que tal les parece este tema Sigue a mis redes sociales Un besito para todos Chao Sigue echándole bola Puto taco No quiero nada El bitch es tuyo Me lo mama Tú del niño lo quedo en mi cama Yo te como y no hay más nada Oh, ya Mañana de nuevo Te voy a dejar mirando al cielo Ese culo encima de mi huevo Estoy tan agarracho que era hecho Let's go Yo te voy a dejar un besito